¡Hola Looncitas Kids! ¡Looncitas! ¿Qué están haciendo aquí? Venimos a jugar con nuestro perrito Luquitas ¡Chicas! ¡Ese parque está muy padre! Tengo una idea, ¿y si acampamos en el parque? ¡Hey niñas! ¡No! ¿A dónde van? Vamos al parque a acampar A mí no me gusta que los niños vengan a este parque Les advierto que si las veo por aquí Me las voy a llevar Yo soy una experta armando casas de campaña ¡Miren esto! ¡Niñas! ¡Quédense aquí! ¡Ok! Las Hermanitas Cardenas Vamos a jugar y a disfrutar Las Hermanitas Cardenas Mira con nosotros, te divertirás Oh no ¡Para sí las agarré! ¡Hálguense! ¡Para afuera! ¡Vénganse! ¡Para sí las atrapé! ¡Chamaquitas! ¡Órale, órale! ¡Rápido! ¡Oh no! ¿Dónde están tus hermanas? A ver, dígame Fueron a comprar corquetas para Lucas ¿Seguro que están diciendo la verdad? ¡Sí, señor policía! ¡Ni modo, niñas! ¡Me las voy a tener que llevar a mi casa! ¡Mira, señor policía! ¡Ahí hay un unicornio! ¿Dónde? ¡Ah, unicornio! ¡Lo voy a atrapar! ¿Qué pasó? ¡Híjole, se me escaparon esas niñas! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero lo que no saben es que yo soy un buen policía! ¡Y las puedo encontrar! ¡Vamos! ¡Y así hay que descansar un poquito! ¡Ok, está bien! ¡Oh no! ¡Chicas! ¡No está la niña! ¡Sí, es cierto! ¡Y tampoco están loquitas! ¡Oh no! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Pues no lo sé! ¡Pues vamos a buscarlas! ¡Pues vamos! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh, no! ¡Ahí están esas niñas! ¡Por fin las encontré! ¡Ahora sí son mías! ¡Vamos por ellas! ¡Ahora sí las atrapé! ¡Párense! ¡Órale! ¿Pensaron que se iban a escapar de mí o qué? ¡Ahora sí me las voy a llevar! ¡Vámonos! ¡Órale! ¡Vámonos! Chicas, no encontramos por ningún lado a nuestras hermanitas Tengo mucho miedo, siento que les pasó algo malo Yo también tengo mucho miedo Oigan, ¿y qué tal si se las llevó el policía? Entonces ocupamos a alguien que nos ayude a buscarlas ¿Pero quién, Marcela? Déjeme pensar quién nos puede ayudar ¡Tengo una idea! ¡Tengo un amigo que es el señor Conejo! ¡Él nos puede ayudar! ¡Yipi! Bueno, entonces márcale ¿Bueno? ¡Hola, señor Conejo! ¡Hola, Nicole! ¡Dime! ¿En qué te puedo ayudar? Señor Conejo, necesitamos de su ayuda Porque nuestros hermanitos se perdieron en un parque ¡Y no sabemos qué hacer! ¡Oh! ¡Creo que yo te puedo ayudar! ¡En serio! ¡Muchas gracias! ¡Estamos en un parque cerca de nuestra casa! ¡Ok! ¡Voy para allá! ¿Qué dijo? ¡Que sí nos va a ayudar! ¡Sí! Bueno, vamos a esperarlo ¡Vénganse! ¡Vamos! 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 ¡Hola, hermanitas Cárdenas! ¡Hola, Nicole! ¡Dime, qué está pasando! Señor Conejo, nuestras hermanitas se perdieron y no sabemos qué hacer Pensamos que a lo mejor un policía se lo llevó ¡Sí! ¡Oh! ¡Me pareció ver un policía cuando llegué al parque! ¡Es más! ¡Allí está! ¡Miren! ¡Oh, no! ¡Vamos antes de que se escape! ¡Sí, vamos! ¡Oiga! ¡Dejen las niñas! ¡Usted no es un policía! ¡Los policías no son malos! ¿Y cómo me descubrieron? ¡Los policías no se llevan a los niños! ¡A mí me caen mal los niños porque siempre me vienen a ensuciar mi parque! ¿Pero qué creen? Ahora me voy a llevar a todos ustedes ¡Sí! ¡Muy, los niños! ¡Ataquenle! ¡Ah! 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 ¡Muyense! ¡Los eran maltoneros! ¡Ah! ¡Déjenme! ¡Déjenme, chamaquitos! ¡Ay! ¡Muy, por favor! 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 ¡Muy! ¡Muy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Muy! ¡Ay! ¡Muy! ¡A la vez! Oigan, niñas, ¿están bien? ¡Sí! Niñas, recuerden que no deben venir solas al parque, ¿ok? ¡Ok! ¡Váyanse para su casa! ¡Ok! ¡Adiós! ¡Hola, amiguitos! Si no han visto la primera parte de esta aventura, está en el canal de la Cintas King. Y suscríbanse, los invitamos. Y recuerden, amiguitos, si les gustó el video, suscríbete, suscríbete, dale like. Suscríbete, suscríbete, dale like. Suscríbete, suscríbete, dale like. ¡Adiós! ¡Adiós, chicas, los amo! ¡Adiós! ¡Adiós! Las Hermanitas Cardenas, mira con nosotros, te divertirás.